Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis y bienvenidos a una nueva aventura Bienvenidos a Control pero en su versión de Playstation 5 Este es un juego sacado por Remedy, los mismos que hicieron Alan Wake Si no os acordáis de Alan Wake fue un juegazo en su época y seguirá siéndolo Al menos a mi criterio es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, Alan Wake, vale Lo jugué cuando era muy adolescente porque Alan Wake tiene ya bastantes años Lo jugué cuando tenía yo 18-19 años, Alan Wake, aunque creo que salió un poquito antes De que yo cumplí era 18-19, así que tampoco es que sea muy viejo tampoco Pero bueno, lo recuerdo de mi adolescencia y lo recuerdo muy bien Y este Control, bueno, es un juego bueno, vale, es un juego bueno Pero que está mal optimizado y que, según dicen Y bueno, el doblaje en español es un completísimo desastre Yo ya he escuchado vídeos y es jodidamente desastroso Pero tengo la impresión de que es un buen juego Así que vamos a jugarlo en su versión de PlayStation 5 Obviamente que ha salido hoy, día 2 de febrero Así que vamos a darle Vamos a ir a las opciones Está en inglés todo Eh... ¿Puedo? Por favor Exacto ¿Subtítulos? Sí Normales Y vamos a poner el sonido Idiomas del sonido, mira, ya te lo ponen directamente En inglés, te dicen, mira Te ponemos, te ponemos inglés El sonido que uso, auriculares Silenciar música con copyright Volumen de los efectos Vamos a bajarlo a 80 El volumen de la música, también vamos a bajar la 80 ¿Vale? Y el volumen de los diálogos al máximo Vale, en pantalla Eh... Rendimiento, obviamente Granulado fuera Desenfoque de movimientos fuera Interfaz Subtítulo, está al fondo de subtítulo Vamos a ponerlo Nombre del hablante Punto de mira Tatatatata Variación de color de barras de salud Eh... Vale, está todo bien Controles Bueno, eso ya Habilitar tutoriales Sensibilidad Tatatatata Modo apuntado Intensidad de la vibración La... La vibración vamos a quitarla No puedo ir más rápido No supongo que si mantengo Vamos El efecto gatillo Vamos a quitarlo también Vamos a quitar, vamos a quitar Vamos Joder, que lento va Vale, el modo esprintar El modo alternativo activo Esprintar se activa Al pulsar el botón de esprintar Y se detiene al dejar de moverte No sé, sé que lo activo Me muevo Pero cuando me dejo de mover Vale Y en modo alternar Activar Desactivar Esprintar se activa Al pulsar el botón de esprintar Y se detiene al pulsarlo de nuevo Prefiero alternar Activo Asistencia Desactivado Ah, vale Para ayudar a apuntar Wow Tiene trucos Inmortalidad y muerte En un golpe Interesante Bueno Pues, bueno Nada Vamos a darle a nueva partida Obviamente esto ya está todo hecho Vamos a comenzar Nueva partida Por cierto, es interesante Porque este control Que han regalado En el Playstation Plus De este mes Es el Es la edición Ultimate Con versión Play 5 Con todos los DLCs Que trajo Incluido El que Combinaba El que había crossover Del mundo De Alan Wake Con este El FBC En vez del FBI Y el FBC El room Y el poster El picture es algo Genial Un landscape De una persona Como en ese movie ¿Qué se llama? El movie de prison El room es un cell Y el picture Es diferente Para cada uno Puede ser Maravilloso O terrible Pero estamos todos Transfixados Pero es todo Una mentira Algo Para nos distraire De la verdad Ellos mentira Nos mentira Nos mentira Nos mentira Nos mentira Los rumos No el mundo El mundo Es mucho Más 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 Vale Estoy empezando A notar Los 60 fps Vosotros a lo mejor No porque ya os lo he dicho Mi capturadora No va a 60 No captura a 60 Porque es un poquito Antigua Pero yo lo estoy viendo A 60 y va De maravilla Vale Vale Nosotros Nosotros somos esta chica Vale Esta es la protagonista De Control Nosotros somos Jessie Vale A la que Básicamente Si os fijáis Aquí está la gente Normal No Está la gente Paseando Coches Mundo real Todo tranquilo Gente esperando el bus Gente paseando Y nosotros somos Una especie De agente Que ha sido llamada A la FBC Al Federal Bureau Of Control No me acuerdo Que significaba Bureau Pero es que Es la No se que Federal De control Es algo que Ya iremos viendo Algo sé Del juego No todo Pero algo sé Vamos a mirar Por aquí Mirad Un póster Este es el director ¿Vale? Por lo que tengo entendido Es que mucha gente Me ha hablado de él Y ya más o menos Controlo Así que nada Vamos a Vale, vale Tranquila A ver ¿Qué es esto? Recordatorio de objetos Perdidos Aviso No se permite La introducción De ciertos objetos A la agencia Vale La agencia Vale Boros Significa agencia Agencia federal De control Los incidentes Recientes Han hecho Necesario Un recordatorio Respecto a los materiales Prohibidos Armas no autorizadas Localizadores Portátiles Relojes inteligentes Teléfonos inteligentes Dispositivos de juego Inteligentes Todo lo inteligente Lápices de dureza HB Todos los objetos Considerados Representaciones icónicas De conceptos Arquitípicos Por ejemplo Potos de goma Potos de ketchup Todo material Que esté siendo Investigado por la agencia Deberá introducirse Por las entradas privadas Si ve algún miembro Del personal Incumpliendo estas normas Notifica a su supervisor De inmediato Ok Vale Aquí se ha abierto ¿Qué tengo que ver aquí? No hay nada ¿No? No Se ha abierto esta puerta Pero cero Pues nada Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Mira Esto también se ha abierto Joder Tenemos cosas para leer ¿Eh? Gestos de la agencia Gastos de la agencia Resumen de gastos Sector ejecutivo Segundo cuatrimestre Mayores Personal Vigilancia Iniciativa Iniciativa de centro De datos Construcción Menores Equipamiento de oficina Costes de conserjería Eliminación de mo Costes de habilitación Del cuartel general Para ver los costes detallados Consulta la página 5 Para la gráfica comparativa De los últimos 5 años Consulta la página 9 Vaya El doctor Casper Carling Nuestro agente al trabajo El conserje Y este es el director Zacaria Trench Es el director Este es el baño Que este no Aquí ni nada Vale Bueno vamos a seguir Esperando ¿Y qué es lo que Estabas buscando? ¿O qué es lo que Buscas? Vale a ver Que tenemos aquí Si tenemos algo Más para leer Si mira Orden de seguridad Atención Borrado Un tiburón en su Aunque es seguro Permiso para Siguiendo el protocolo Básico Disparar a matar Buena suerte Ok Vale Tiburón Vale Joder Que oscuro está esto Tío Agencia Federal de Control A todos los empleados Como ya sabrán Esta es la última semana Para presentar los informes R4 Aún estamos esperando Los de un buen número De empleados Si necesita una extensión Solicite el formulario R4.e A su supervisor Si cree que está exento De presentar el R4 Necesita con emiso Por escrito De su jefe de departamento Para confirmarlo Recuerde Los R4 son obligatorios Tal y como establece La sección 75.2 Del manual del empleado Si su R4 Requiere declaraciones Interdepartamentales Joder Contacte con el jefe De departamento relevante El doctor Darling La señorita Marshall El señor Salvador O el señor Kirkland El jueves No estarán disponibles Debido a su revisión De políticas anual Ténganlo en cuenta A la hora de organizarse Un saludo Equipo de administración Que cosa más Putamente rara Si hay alguien Lo sé Pero me quiero Meter aquí primero El conserje A ti ¿Qué? Janita Marshall You need to go To the interview Go that way To the elevator Thanks Elevator that way Got it Very good I'm a Janita Marshall By the way You work for me You can say I said If they don't Hire you Then You are Elevent Bienvenido a la casa inmemorial El tío es raro de pelota Porque no habla ni siquiera Ni bien el inglés Vale, por favor, podría haber Algo más de iluminación, por favor No me gustaría Subir el brillo Pero bueno Otro baño Este es el mismo en el que hemos estado Hola, hemos dado la vuelta O es que se parece What Un momento Espérate, espérate Hemos Eh, what A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Si hemos subido Hemos subido Vale Si, verdad Claro, hemos entrado por aquí Hemos subido Hemos visto El cuadro Aquí estaba el del conserje Y aquí estaba el del director Exacto Ahí estaba el baño Y entremos por aquí What Hostia Muy guapo esto La celda La celda y el poster Detrás del poster ¿Qué póster? ¿Qué póster? Ah, la intro Obviamente No hay sonido ¿Por qué? He silenciado las canciones copyright Creo Y solo hay sonido ambiente De fondo ¿No? No sé si esto habrá un Algo de copyright En esta intro Y solo se escuchan Efectos de sonido Pero obviamente Aquí van a empezar A pasar Cositas bastante raras ¿Eh? Preparaos para un poquito De droga Y para idas de olla Que chulo Cuando se ha abierto la puerta Los de la agencia Solo llevaron Hace 17 años Al hermano De aquí De esta mujer ¿No puedo? En esta sí Agencia federal de control Recordatorio sobre borradores De material público Al redactar cualquier notificación De fallecimiento Relacionada con el SMA De Willow Siga las siguientes pautas Palabras, frases que usar Al servicio de su país Lamentamos Orgullo, orgulloso Será recordado, recordada Palabras, frases que evitar Alaska, tijeras Sangre, sangrado Pérdida, disculpas Perdón Me cago Espérate Ah, vale No, que había una misión Múltiplo Múltiplo Múltiplas brechas De contención Detectadas Cerramiento Parece que ha pasado algo Sí Algo se ha escapado Vale, nada Y aquí Con toda la oscuridad Del universo Nada tampoco Eh, aquí Bárbara Que no me molesten Cancela toda mi agenda Para hoy Y para el resto de la semana No puedo fiarme de ellos Bárbara De ninguno de ellos Strange Es el director Investiga el ruido En la oficina del director ¿Se ha pegado un tiro? Ah, vale Arriba Para arriba es el mapa Alguien le ha dicho Coge el arma O sea Guau Vaya Como está salpicado Alguien Ella está en contacto Con alguien Alguien Ella está en contacto Con alguien ¿Por qué no puedo ver Las fotos bien? ¿Por qué están pixeladas? Espérate No se parece No se parece Ese a Joe Biden ¿Lo han cambiado? ¿Han actualizado esto? Serán tan cabrones No tan cabrones Tan A ver Que me parece un gesto guay ¿No? Bueno Vamos a coger La pipa Lo que está claro Es que ella habla Con alguien En su cabeza Espacio blanco Intención Vale Sucesos mundiales alterados Es el SMA Es el SMA Es el SMA De un OOP Un muy poderoso Ingrained En el DNA Un componente En nuestro programa Primer Venga De esa rulleta Un ganador Y tú Eres Sigue las instrucciones Del consejo Para completar El desafío Del plano astral O sea A ver si me ha quedado claro La pistola Es un SMA Y la pistola Es una especie De ruleta rusa Si te disparas Y no mueres Eres elegida director Pero si te disparas Y mueres No serás el director De Del FBC Es lo que tengo entendido ¿No? Al menos por Esta premisa Chicle foto Todo Nada De lo anterior What? Cuerpo a cuerpo Triángulo Triángulo Vale Ah vale Que Hacemos una especie De Boom Ey 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 La pipa Elige que te elijan Se recarga Se recarga sola Vale Vale El arma de servicio Regenera munición Automáticamente Cuando no la usas Y esto azulito Vale 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 Mira a tomar por culo Recarga Ahí está Hasta luego Quita de en medio Quita de en medio Quita de en medio A los que me disparan Los enemigos Dejan caer Elementos de salud Al ser dañados Se recogen los elementos De salud Para curarte Ah Los azulitos Vale Es vida Vale 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 El ya no es el director Pero nosotros Somos ahora La directora Del FBC Se acerca una amenaza Trench parece que sabía algo ¿No? Aunque se pegó el tiro Ahora me voy a tell you ¿Sabes lo que? I'm happy Happy to be here Whoa Mira ¿Hola? ¿Por qué hay una foto nuestra Aquí ahora? ¿What? Digo A ver si ha cambiado algo más ¿No hay nada aquí Que podamos leer Ni nada? Trench Se ha pegado el puto tiro ¿Sabes? Wow Pero Hostia No me había fijado en eso No sé si Estaba ahí antes ¿O qué? Vale ¿Qué? ¿Qué? Está claro que con ella hay alguien. ¿Un espíritu? Ella habla con alguien. ¡Coño! Hasta luego. Guardia del GIS. Resumen. La agencia tiene muchos agentes internos de seguridad. El GIS no tardó en aprovecharse de esto. Los guardias del GIS usan los rifles Bullpup que llevaban antes de su corrupción. Mientras que los guardias blindados utilizan escopetas de bombeo. No se ha observado que posean habilidades paranormales. Con la excepción de que ciertos guardias del GIS están protegidos por un escudo de resonancia densa capaz de detener balas. ¿Es este escudo el resultado de la corrupción prolongada del GIS? ¿Puede madurar el GIS en huéspedes orgánicos con el paso del tiempo? Se necesitan más datos. El GIS. Esa corrupción que nos han dicho antes que hay en el aire y demás. Es el GIS. O sea, es algo que... ¿Selecciona el GIS a los sujetos con entrenamiento de combate? ¿Pose el GIS, ese nivel de percepción? ¿Utiliza sus huéspedes para las tareas a las que están mejor adaptados? ¿Reserva a los huéspedes con entrenamiento para el combate? Son preguntas para más adelante, aunque es indudable que los individuos corrompidos conservan los conocimientos relativos al uso de sus armas. ¿Consultar el archivo para ver el informe completo? Y fotografía del director Trench. Ser director implica mucho trabajo. Es una responsabilidad y un privilegio. Aviso de casos. Arma de servicio. Arma de servicio ODP1KE. No necesita procedimientos especializados. Descripción para utilidad. La forma del objeto es variable. Al vincularlo, permita el paracapacitado. Solo se deben vincular a este objeto individuos que quieran asumir el puesto de director, supongo. El objeto determinará si... Si es válido para el puesto, supongo. Si lo rechaza, elimina al aspirante. Él dicta este proceso, aunque desconocemos sus criterios. Lo que os he dicho. El objeto determinará si es válido para el puesto. Es decir, si... Si... Si es digno de serlo. Y si lo rechaza, muere. Pero si nos acepta, pues... Seremos el director de la FBC. Y es lo que le ha pasado a Trench. Parece que se ha disparado porque ya no... Ya no tendría que ser el director, supongo. Transfondo. El objeto se descubrió en la casa inmemorial, en la habitación que es ahora el despacho del director. La hipótesis popular... Muchas formas a lo largo de la historia. Mjolnir, Excalibur, Varunastra... Todas son armas que eligieron a sus usuarios. Si los objetos de poder son la convergencia de fuerzas basadas en el inconsciente colectivo, puede que esta sea la manifestación original de ese evento. Si ese sea el caso, consultar la presentación 11.1 del Dr. Darling para más información. O sea, que este objeto, que el arma de servicio, ha tenido muchas formas a lo largo de la historia. Mjolnir, Excalibur, tatatazo... Armas que eligen a sus usuarios, a sus dueños. Vale. Multimedia. Presentación de Darling. Objetos de poder. Esto no lo hemos visto completo, ¿eh? Hemos visto un trozo. El arma de servicio es, por supuesto, un ejemplo primario de un OOP, un muy poderoso. Ingrado en el DNA de la Fuerza, un componente clave en nuestro programa de candidato. Ves de esa rúleta russiana, un ganador, y tú... Tú eres la verdad. Lleves, y tú, bueno... Bien. Gracias. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Hmm. Interesante. Vale. Por aquí no puedo ir, ¿verdad? No. Este es el mapa. Interesante, ¿eh? El mapa. Lectura indefinida. Material. ¿Qué es esto? Material. ¿Puedo ahora? No. Vale. No puedo pulsar nada. Vale. Tenemos que llegar abajo, supongo, ¿no? Es el director. Es Trench. ¿Cojones? ¡Coño! Vaya mochazo le he metido ahí, ¿eh? ¡Ah! ¿No puedo cubrirme? ¡Hostia! Los objetos para las balas. ¿No puedo cubrirme ni nada? En... ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿What? No parecen que estén... ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Me he cargado una persona. No sé si... Bueno. Vale, vida. ¡Uh! O se sé, claro. Modificación de arma. ¿What? Tenemos... ¿Una modificación? ¿Aumento de daño? Sí. Ponlo. Aumento de daño. Están como en suspensión, pero no están poseídos como los guardias. ¿Qué? 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau Staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Ok. Vale, parece ser que... Bueno... Vamos a quitarlo de en medio. Parece que... Parece que este sitio, ¿vale? Parece que este sitio, que esta agencia, es como una especie de... A ver, de FBI, ¿no? De policía. Bueno, policía. Eh... ¿Es algo así tipo... Eh... Agentes en busca de objetos de poder paranormales que los traen aquí, los estudian y los quitan del mundo para que no den problemas? ¿O algo así? No sé. Eh... Supongo. Es que no... Uh, vale. Algo más que leer aquí. Vale. Actas del comité ejecutivo. Puntos del orden del día para el próximo comité ejecutivo. Costes en alza de supuestas a SMA. De respuestas a SMA. Actualización sobre la campaña de erradicación de MO. Próxima revisión anual de salarios. Encontrar e investigar un nuevo suministrador de filtros de café. Por favor, vengan preparados. Gracias por su tiempo. Y ya vemos que han cambiado todos los posters y demás de... Del director y ahora ya se ve que somos nosotros cien por cien. Estos son otros baños, ¿verdad? Exactamente. Yo estoy intentando... Entrar en todos los sitios. Leer todo lo que pueda. Porque me gustaría saber más. Pero parece que ya no hay mucho más aquí. Y vamos allá. Joder, la gente, tío. ¿A dónde tengo que ir? Para allá. Vale. Y esto es... Es un refugio. Marshall, investigación de SMA. Solo para Marshall. Marshall, hemos estudiado el posible SMA de Duluth. No era nada. Igual que la casa quemada de la última vez. Y la secadora averiada de la anterior. Mi equipo empieza a cansarse de estas falsas alarmas. Tenemos que encontrar una mejor... Una forma mejor de separar los SMA reales de los falsos. O si no, por lo menos distanciar a estos agentes del trabajo un tiempo. En fin, vamos hacia Sherman Ranch, el siguiente de la lista. Esperemos que haya más acción esta vez. Atentamente, agente especial Kinnum. Eficacia de munición. Ah, pierdo menos munición. Bueno, de momento prefiero el daño. Vale, vamos a esperar por aquí a ver qué hay. Se cierra solo, ¿eh? Me parece el refugio ese. Vale. Se nota cuando hay un objeto para ver. Ok. Reserva de cena. Reserva para cenar a las 7 en Chez Hambre. Su mujer se encontrará con usted allí. No llegue tarde. Las flores están listas en la recepción de la entrada. Recuerde, hoy cumple 46. Supongo que sería para el director. Bueno, vámonos. Vamos a seguir un poquito más, aunque llevamos... ¡Hala, hala, hala! Aunque llevamos 35 minutos, casi 35 minutos ya. Wow. Ejecutivo central. El gis. Vale. Sí, ella está con alguien. O sea, sí. Ella está con alguien. Está claro. Leyendas urbanas. Resumen. Análisis de temas paranormales. Sí, es que están metidos en temas paranormales y demás. Resumen. Las leyendas urbanas pueden afectar a la creación de materiales alterados, pero también pueden dictar las características de un suceso de mundo alterado, un SMA. Entendemos las leyendas urbanas como la evolución moderna de los arquetipos de Jung. Reconocemos ciertos, informados por nuestro propio y popularizados por los medios. Además, hemos demostrado que las leyendas urbanas pueden, artificialmente, en la cultura popular a través de nuestra antología de programas de televisión diseñada en la agencia. Cuando se siembran las semillas, la imaginación humana exagera los detalles. Ciertos fenómenos paranormales contienen elementos claros del folclore popular. SMA que solo ocurren en un par de tijeras que consumen humana a través de dos perforaciones en él. Estos detalles presentes en las mentes de tantas personas se han fortalecido a través de la fe. Las leyendas urbanas no son solo historias de niños, son realidades paranormales a la espera. Consultar el archivo 4936942 para ver el informe completo. Vale, ¿puedes sacar los subtítulos, por favor? Evaluación de visitas. Coño, que me ahogo. ¿Cómo tratar con visitantes no autorizados en la entrada? Empieza con lo siguiente. Le damos la bienvenida a la Agencia Federal de Control, establecida en 1964 para mejorar las relaciones gubernamentales. Nos enorgullece servir a los Estados Unidos y a sus ciudadanos buscando la transparencia y la excelencia en todos los aspectos de la infraestructura de nuestra amada nación. Si no se marcha, hágale estas preguntas. ¿Ha venido a ver a alguien? ¿Es usted de Nueva York o solo está de visita? ¿Cómo ha encontrado este lugar? Si sus respuestas son bastante inocuas, explique que este es un edificio federal y que tendrá que marcharse. Si sus respuestas parecen escolte al visitante a una sala privada. Allí realice la evaluación psicológica de Gunnar. Si sus respuestas se encuentran en el rango aceptable de desviación, consulte la tabla de puntuación inmediatamente. Recuerde, permanezca siempre alerta. Vale, parece ser que los que encuentran este sitio, o una de dos, o lo encuentran de casualidad, o les ha ocurrido algo y algo les ha traído hasta aquí. Coño, ¿no lo he cogido? ¡Ah, es una radio! Vale. 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 Enemigo. ¿Qué coño están diciendo? ¡Que no me tires granadas, hijo de puta! ¿No puedo bajar por las escaleras? Me tengo que tirar. A tomar por culo. Vale. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¡Ah! Jefe. ¡Ah! Muerto. ¿Y qué más me han dado? Eficacia de recarga y reembolso de munición. Esa se tarda menos en recargar, vale. ¿What? Mierda, no debería de ponerme en el menú cuando hay subtítulos, tío. Purgar el punto de control. ¿Ah? 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 ¿Ya? ¿Sí? Habla con la voz del interfono. ¿Y qué hago aquí en esto? ¡Ah! Viaje rápido. Voy, voy. Que tenemos un viaje rápido. Ya, ya. Sí, bueno. Agentes en peligro. Dame un segundito, ¿vale? ¡Eh! ¡Que te espere, coño! Madre mía. Pesada. Que estoy mirando. A ver. Esto tampoco puedo abrirlo. ¿Qué es este sitio, hermano? ¿What? Una gran mola. ¿Aquí? Encerrada en una especie de celda. ¿What? Madre mía. Será un objeto de poder de esos paranormales. Seguro. Primero es que quiero buscar algo que leer, si es que hay algo que leer. Vale, las escaleras ya por fin puedo bajar. Asuntos ejecutivos. Despacho del director. Ah, mira. Si nos ponemos a leer esto, salen los subtítulos. Muy guay. Por lo menos. Vale, sí. Tengo que ir ahí. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale, por aquí no puedo entrar. A ver estas escaleras. Mira, esto puedo... Aquí puedo entrar porque está en verde. Sí. Esto parece una sala del consejo. Sala de reuniones. No puedo leer nada aquí. Ey, una caja. Una caja, una caja. A ver qué hay aquí. Lectura indefinida. Otro material. No sé para qué servirán los materiales. Supongo que ya nos lo dirán más adelante. Pero bueno, yo lo voy consiguiendo. ¿Y estas son las escaleras que teníamos que bajar? No, estos son diferentes sitios. Vale. Aquí tenemos otra caja. Antes de hablar con ella, quiero coger todas las cosas. Memorial de la casa. Más material, diferente. Vale. Este sitio es otro sitio. Diferente. Ey. Ah, no. Digo, ¿será otra cinta de esas? No. Aquí no hay nada, tío. Me resulta muy raro. Nada. Nada. Absolutamente nada. No. No hay nada. Ok. Pues no sé. ¿Con qué finalidad? Vale. A ver, aquí. Otra cosita. Quejas sobre baño perdido. Mira, sé que no puedes controlar los cambios del edificio. Ah, que el edificio cambia. Es decir, que el edificio se transforma solo. Pero el baño de los ejecutivos lleva semanas desaparecido. Me dejé la piel en la estación de Islamabad durante tres años. Me he ganado el derecho a usar un buen cagadero en el trabajo. Si no puedes traerlo de vuelta, descubre por lo menos a dónde ha ido. Doctor D. Rodríguez. Doctor no. D. ¿Otra caja? Con más materiales, supongo. Aquí hay otra cosa. Una radio. Vale. Que no voy a usar. Otra sala. Con planos. Eh, algo más aquí que leer. Restricciones tecnológicas. Limitaciones tecnológicas de la casa inmemorial. Resumen. La casa inmemorial impone ciertas limitaciones sobre nuestra agencia. Pero la más restrictiva con diferencia es la imposibilidad de usar ciertos instrumentos tecnológicos. La casa inmemorial no permite dispositivos que reciben o emiten cualquier tipo de señal. Las ondas de radio son las únicas señales de transmisión en la casa inmemorial. E incluso esas pueden ser inestables. Si tenemos en cuenta el poder del inconsciente colectivo, puede ser que ciertas creaciones tecnológicas son demasiado nuevas en el cultural, como para que la casa inmemorial las... De igual modo, estos objetos no han sido aún receptáculos del estado alterado. Puede que la tecnología esté progresando muy rápido para propiciar el... La tecnología moderna tiende a desaparecer y romperse aquí, en ocasiones de forma violenta. Agentes han sido heridos por la explosión de teléfonos móviles en sus bolsillos al entrar en la casa inmemorial. Consultar el archivo 419.19.35 para ver el informe completo. Que tenían unos Samsung. Y por eso les reventó. Algo aquí. Una caja. Yo quiero explorar primero todo y luego hablar con la tía. O hablamos en el siguiente capítulo, yo que sé. Vale, aquí salimos. Que no quiero salir. Para pegarme con nadie. What? A ver, a ver, a ver. Ah, vale, no. Que está más para allá la puerta. Vale, vale, vale. Digo, hostia, no podemos entrar por esa puerta, pero sí por aquí. Qué cosa más rara. Vale, nada. Nada. Con tanto archivo, de verdad, nada. Solo una caja. Pues sí, solo una caja. No, hombre, ya que... Aumentos de salud, modificación personal. Vale. Tenemos modificaciones de arma y de personaje. Está bien. Tranquilos, que sí vamos a hablar con ella, eh, ahora, eh. Solo que quiero explorar, quiero mirar sitios, tío. Ah, vale, la radio otra vez. Bueno, pues estamos de nuevo aquí arriba. Pues ya está. 0-1. Esta sí podría abrirla, ¿no? No. Obviamente. No sé, tío. Bueno, vamos a hablar con... ...quien sea que esté aquí. Pope. ¿Sabían que seríamos la nueva directora? ¿Ya lo sabían? Hay gente normal Oh, Dios mío ¿Qué llevan en el pecho? Pero Aunque le habíamos dado el nombre oficial al GIS Ya estaba, ya estaba escrito En un informe No, está muerto ¿Qué? 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 Ah, o sea, el arma es la que nos habla ¿El arma le hablaba a ella incluso de antes? No, no es el arma, el arma se lo dijo Pero hay alguien más con ella también Madre mía, es que yo no estoy entendiendo nada A ver, intento comprender, ¿no? Yo también Claro que ellos se lo llevaron Los puedo purgar a disparos Si quieres ¿Qué es lo que le pasó? Y de la que tú eres director ahora De la que tú mandas Ajá Purga la gente corrompido por el GIS Ya lo intentaremos en el siguiente capítulo Así que chicos, chicas Por hoy vamos a dejar el capítulo de Control aquí Me está pareciendo bastante guay Y me está pareciendo bastante interesante Esta primera toma de contacto con Control En su versión de Play 5 La verdad es que va bastante bien Va bastante estable Aunque ya he leído que tiene que ir a especificaciones bajas Porque la optimización del juego es horrible Y han tenido que bajarle los gráficos Para que funcione bien Incluido en una Incluso en una Play 5 O sea, imaginaos como está De optimizado esto de mal Para que tengan que bajárselo Mucho Y que funcione en una Play Ni que fuera esto Cyberpunk Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad ¡Uh! El hipo La campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo de Control Hasta otra zagales ¡Gracias!